La parroquia Nuestra Señora del Carmen fue el escenario en el que se acogió este concierto extraordinario con motivo de la celebración el próximo 22 de noviembre de la patrona de la música Santa Cecilia. Obras variadas, rescatadas algunas de ellas del repertorio de la banda y otras de nueva interpretación como es el caso de A Mi Madre, de Roque Baños o Cabeza Compostizo, de Ferrer Ferrán. José Antonio López, director de la Banda Municipal de Música, afirmaba que es importante que la banda actualice el repertorio y pueda incorporar piezas contemporáneas. En estos tres años prácticamente que llevo aquí en Estepona como director de la Banda Municipal lo primero que hicimos o hice es traer nuevos repertorios. Había muchísimos compositores que nunca se habían visto que en Estepona y era una pena, teniendo la formación que tenemos aquí en el pueblo, olvidar un poco la música actual. Y eso sí, el 80% de las piezas que tocamos son nuevas, tanto para oírlas aquí en Estepona como para que lo tocaran a la Banda Municipal. López asegura que los músicos están trabajando duro y con ilusión para esta nueva temporada centrando todo el esfuerzo para la época más intensa como es la de los conciertos de verano en los que este año se recogerán novedades musicales. El director confirma que sus ojos están centrados en esta temporada. La temporada de verano es donde más público hay, es un atractivo que tiene la ciudad para los foraceros que viene a pasar aquí la temporada de verano, que además de sol y playa también demanda cultura. Y ahí sí tenemos un repertorio, estamos haciendo un repertorio muy especial, donde hay bandas sonoras, buenas arzuelas, obras modernas, contemporáneas, hay de todo. Eso es donde más la banda se esfuerza en que sea lo más lucido posible. Este año la Delegación de Cultura ha apostado por recuperar el taller de banda para que todos aquellos que lo deseen reciban la formación adecuada y puedan en un futuro formar parte de la banda. López se muestra muy orgulloso de retomar esta formación en la que tienen lista de espera. Ya tenemos 25 nuevos aspirantes a músicos y bueno, la cantera es fantástica, hay una lista de espera. Con eso es buen síntoma, buena salud para la banda.